40. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Muchachos, ¿cómo están ustedes? Bien. Todo bien. ¿Y vos? Todo bien, bacano aquí. Qué rico verlos juntos, como siempre, una de las parejas más queridas de la música. Nosotros los seguidores de la música, no solamente la música colombiana, sino latinoamericana. Es chévere ver una pareja de esposos haciendo arte y llevándose también. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto ya llevan de casados, muchachos? Nos casamos en el 2011. Ocho años de este año. Ocho años de casados. Qué chévere. ¿Y babies? Tenemos una hija que se llama Saba, que tiene siete años y está por ahí creciendo. Qué nice, qué nice. Y bueno, muchachos, pues nosotros contentísimos de ver este proceso, pero también de cierta manera un poco preocupado personalmente. Digo, este cambio de ustedes que ha venido ocurriendo durante los últimos, ¿qué? Doce meses, quizás, o un poco menos. ¿A qué se debe? ¿Hacia dónde van? Veo, hago yo súper diva, con unos colores, con unas uñas, con todo este movimiento. Y todos decimos, ¿hacia dónde se dirige Choquip Town? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, yo creo que la dirección de Choquip Town tiene que ver mucho con el tema de los gustos personales. Que Choquip Town somos tres artistas, Tostados, Lobby, Goyo, que todo el tiempo estamos proponiendo música y arte por medio de nuestras canciones. Entonces, creo yo que una de las cosas que han pasado, pienso yo en este momento, es que el tema de la pandemia también nos ha hecho activar mucho en redes sociales. Nosotros somos artistas que siempre estamos como viajando mucho y haciendo conciertos y no somos a veces como tan activos, no éramos tan activos. Y en esta pandemia pues ya tenemos más tiempo, entonces vamos a darle, como dijimos, por ahí. Y estamos muy felices de poder a la gente mostrarle nuestros gustos, acercarlos a nuestras ideas, traerlos a proyectos que incluso estamos nosotros como individuos y traerlos a estos proyectos. Entonces, es muy bonito poder tener la oportunidad de crecer y de proponer muchas cosas y de estar de alguna manera proponiendo. Eso es lo que nos hace estar activos, la creatividad. Sí, claro. Y ese sonido auténtico de ustedes, quizás para los colombianos, me incluyo ahí, quizás ese sonido folclórico, pues se nos hacía familiar. Pero ya cuando sale esto al exterior, la gente dice, ¿qué es esta maravilla? Entonces, fusionado con la música nueva, el reggaetón, hace una mezcla impresionante. Y creo que esto va a ser uno de los detonantes de la explosión ya global de Chucky Town, aunque usted ya tiene una carrera importante. Cuando, vamos a decirlo así, los urbanos y reggaetoneros colombianos apenas estaban gateando, ustedes ya estaban sonando en Europa. Así es. Sí, digamos que para nosotros es bacano que la música de nosotros, esa receta que uno construye ahí entre nosotros tres, pueda tener la oportunidad de ser escuchado, no sé, como en República Dominicana, en Miami, en Nueva York, en los Estados Unidos, en Europa, como ha venido pasando antes. Eso para uno es bonito porque lo que se están diciendo de alguna manera es que... Tu subjetividad como artista definitivamente está conectando la objetividad de muchas personas en el mundo entero. Y se entera uno que gracias al Mass Media o a las plataformas digitales, no son miles, sino millones de personas que cada día descubren, se pegan a la música de uno. Y no importa de qué año son las canciones, si es la nueva o la más reciente o la que sacaste hace un tiempo atrás, definitivamente tiene como un taste, un sabor bien particular que dicen, yo, yo ya llegué aquí a Chucky Town y ya soy de la Chucky Nation porque esta gente tiene para comer y para llevar buena música. Exacto. Exacto. Ustedes desde, bueno, imagínate, yo tengo en República Dominicana 14 años y hace mucho tiempo he tenido la oportunidad de tocar fiestas y eventos y adivinen qué canción toqué una vez, que me preguntaron los muchachos, adivinen, ¿cuál creen? Donde vengo yo. Donde vengo yo, seguro. Otra. Donde vengo yo. No queríamos dejar de tener sonoridades con nuestro folclor colombiano y siempre lo tenemos. En muchas canciones siempre lo tenemos. O, por ejemplo, una canción como Somos Pacíficos que habla de nuestra realidad, pero que suena realmente a hip hop. Entonces, es algo que siempre ha estado muy entre nosotros y de hecho, viendo algunas entrevistas de otros artistas, Rosalía, otros artistas que son muy relevantes en este momento, hablaban de eso que nosotros hemos venido hablando durante mucho tiempo. Y es que nunca hemos tenido límites para hacer las canciones. De hecho, tenemos una canción que se llama Reggae Talk, que es como el reggaetón de los maleantes, que fue la primera canción que grabamos cuando empezó Choquip Town. En vez de decir reggaetón, decíamos reggaetón. Entonces, como el talk live. Entonces, eso ha estado ahí en Choquip Town. Y bueno, tenemos la oportunidad de cada vez más internacionalizarnos y hacer canciones que no solamente llegan a nuestros nichos habituales en Europa, a algunos lados de Latinoamérica, sino que gracias a Dios, a la gente, a nuestros fans, a nuestra música, hemos podido también seguir evolucionando y mandando muchas canciones a diferentes lados del mundo. Claro, ahí hay otra canción que aprovecho para recomendarle a los oyentes y que también le he tocado muchísimo, que es El Bombo, una canción sabrosa para bailar. Es una diversidad de sonidos en todo lo que es Choquip Town. Y hay otro cambio que hemos podido apreciar y es como lo último, en su más reciente producción está como muy enfocada a esta afrodescendencia. Los están dejando por fuera a los blanquitos. ¿Qué pasó? Cuidado. Cuidado. Y los van a denunciar. Dijimos no, cero, chao, se va. Cuidado porque los van a denunciar por xenofobia. Por racismo. ¿Qué pasó? Por racismo, por favor. Exacto, la verdad para nosotros eso es como también un olor, tener la posibilidad de hacerle un homenaje tan bonito a nuestra gente afrolatina, a nuestra gente afrocolombiana. También creo que es algo que también nosotros nos lo debíamos y lo hemos hecho desde el principio, en nuestras canciones, mostrar nuestras realidades, tratar de acercar a nuestros fans a nuestra familia, donde viene Choquip Town. Y eso hemos tenido la oportunidad de hacerlo en este último álbum, que es Choquip House a nivel visual, ¿sí? Con qué lástima, por ejemplo, el video que lo hacemos como en una casa colonial, donde los afrodescendientes que no tenían la oportunidad de sentarse en las salas y de compartir, estamos todos compartiendo. Entonces, como que hay mucho tema del arte que lo extendemos en los videos, y que queremos siempre darle un poquito más a la gente. Las canciones, obviamente, para que la gente disfrute y todo esto, pero obviamente en los videos, también mostrarles un poquito de esto, y es celebrar la afrolatinidad. Darles un espacio y un momento bonito, con dignidad y orgullo a nuestra gente, a nuestros ancestros. Y nadie queda por fuera. Nadie. Todos bienvenidos. Nadie. Si no lo ven en pantalla, seguro está atrás de las cámaras, o dirigiendo, o en el arte, pero siempre estamos. Nosotros vivimos un país pluridénico, multicultural, y aquí todo el mundo mete manos, afros, mestizos, indígenas, porque eso es Colombia, y de hecho, eso es América Latina, su radiografía. Así en algunos medios de información, parezca que todos somos pelimono y ojiclaro. No. Somos mezclados. Exacto. Exacto, exacto. No, no, me alcancé a preocupar un poco, pero ya regreso otra vez a ser parte fanático, pernido de ustedes. Así que sigo siendo Chokip. ¿Cómo es el término? Chokip. Chokip Nation. La nación de Chokip Francia. Chokip Nation. Ok, sigo siendo de Chokip Nation. Ok, tranquilito. Y sigo con las preguntas. Muchachos, bueno, no tengo a Slow aquí, que sé que él es el que le pone los beats a la música. Sí, ¿verdad? Así es. ¿Aló? ¿Slow? Dile, dile que se le manda un abrazo grande. Y a propósito de Slow y de toda esta mezcla de sonidos, ¿ha cambiado de alguna manera los beats y el sonido musical del comienzo a este 2020 de Chokip Nation? Yo digo que sí, uff, menos mal, porque yo siento que empezando, todo artista no tiene, digamos, todos los elementos para que un sonido tenga, digamos, una finalización adecuada. Y hemos tenido la oportunidad de aprender muchas cosas en el camino de Chokip Town, de experimentar otros sonidos. Y yo creo que uno no podría como encasillarse y decir uno cambia o no cambia, sino que uno dice es una obra enfocada en, o es una canción enfocada a, o dirigida a. Entonces eso es lo que ha pasado, digamos, con Chokip y desde el bombo, desde Somos Pacífico, alguien como tú, hasta el techo, canciones que tienen cada una como su propio vibe, son canciones que salen de la Chokip House y que salen con ese sonido curado, de alguna manera, por nosotros. Y nos sentimos de verdad muy orgullosos de haber podido evolucionar y de tener un espacio que no esperábamos, que incluso la música urbana o la música con mezcla, sonidos autóctonos de una cultura pudiera mezclarse con lo urbano en otras oportunidades, como que no veíamos que eso pasaba mucho. Y ahora eso está pasando y para nosotros es un honor también poder haberlo hecho desde hace mucho tiempo y tener esta bandera, lo que tú decías de haber empezado ese movimiento de alguna forma en Colombia y de haber traído premios y haber salido de estas fronteras, desde nuestra música y desde nuestro nicho, haberlo hecho es muy importante y seguir haciendo, ¿no? Queremos crecer, queremos llegar a hacer canciones que sean hit mundiales, queremos hacer colaboraciones con artistas de diferentes géneros, como has hecho Kip Town, y obviamente para la cultura, porque la cultura no es un género, sino que es la cultura latina, la que pienso yo que está en estos momentos creciendo y dando su punto de vista musical y de alguna manera llegando a muchos mercados, ¿no? Claro, y ahí precisamente aparece en el 2020 esta canción que ustedes ya han tenido muchas colaboraciones y han participado con artistas importantes, pero llega esta junto a Sech, que es una artista como muy mainstream, que está sonando en todo lado y creo que ahí es como donde ustedes logran ese sonido ya como más actual, más radio en todo el mundo, a pesar que ustedes ya han tenido canciones, por ejemplo, en los 40 sonando muy bien, pero entonces aparece la canción con Sech. ¿Y qué va a ocurrir con esta canción según ustedes? ¿Qué va a pasar? Bueno, no, lo primero es que cada canción es como un hijo, ¿no? Uno le echa la bendición y mi hijo, vaya y conquiste, cómase el mundo, literalmente. Muy felices por la manera que se ha recibido. Todos los días la gente nos manda evidencia que la está escuchando, ya supera más de 10 millones de reproducciones en YouTube, en las plataformas también, rompiendo diferente en las radioestaciones de nuestro país y países aleaños llegando. Obviamente esperamos que también conquiste por allá los corazones en el revés y muy felices de poder hacer una colaboración con un pana y un hermano que es Sech, lo conocemos desde hace rato y estábamos en mora de publicar una canción con él porque pues hemos hecho este tema y mucha gente dice, pero todo el tiempo uno lo ve con Sech, ¿cuándo una canción? ¿Cuándo una canción? No, queríamos conseguir el momento apropiado con el videoclip soñado además y que representara tanto lo que es Sech como lo que ha hecho Kittown. ¿Y de dónde salió la canción? ¿De dónde salió? ¿Era de ustedes? ¿Fue un día en una noche de copas, en un avión? ¿Cómo salió? Bueno, la canción sí era de nosotros, que ya la teníamos, la canción como tal, se la enviamos a Sech. Yo recuerdo que yo una vez le canté una parte por Instagram y hablamos de eso y cuando nos reunimos en el estudio a terminar la canción, tuvimos la oportunidad de ver cómo escribía en su parte, mi hermano Slow, incluso fue quien estuvo en el estudio con él, grabando con él, en los estudios de Reed Mucci, de Rich Music, perdón, y bueno, es muy emocionante, es muy emocionante poder seguir haciendo música y vienen más canciones, más colaboraciones, con más artistas, ahorita vamos a presentarles el Chucky Town Deluxe, donde viene Qué Lástima, junto con todas estas otras canciones de Chucky House, y bueno, estamos trabajando obviamente en otras colaboraciones, lo que hay es música, gracias a Dios, somos unos artistas que estamos siempre en el estudio con Mike, que no es la oportunidad de estar aquí con nosotros en este momento, pero con Mike, siempre creando, y tenemos mucha cercanía con muchos artistas para poder, digamos, colaborar y seguir trayéndoles mucha música, con todo el amor y el corazón, que es lo más importante. Qué bueno, pues nosotros muy contentos desde la cadena global de los 40, tenerlos en casa, y verlos ustedes también allí, otra vez felicitaciones, sigan adelante, sigan dándonos más folclor, sigan llevando la bandera latina por el mundo, y esperamos que vengan muchos premios con este videazo, porque es un videazo muy fuerte, que lo estábamos viendo, y esperemos que todos los oyentes de los 40, pues empiecen a solicitarla, así que ahí están ustedes para que los inviten, a los oyentes de los 40, y de paso para que presenten su nueva canción. Hola amigos de los 40, yo soy Goyo. Yo soy Tostado. De Chalkyptown, y los invitamos a que pidan, y a que no se pierdan, qué lástima, junto a Sech y todas nuestras canciones. Ya tú sabes, los queremos.